Triple Corona, Motocross Contacto directo con Trenquelauken en este momento porque parece que se han soltado los Tigres por aquel lugar donde alguna vez el General Villegas paró el cacique Pincen y lo llamaban el Tigre también en aquel momento. José Felipe, ¿cómo andas, loco? Gracias, Lestor. Un gusto hablar con vos. Qué presentación que te hice, Bocho. José, bueno, estuviste girando en el 325 del Bajo Zaragüeta. Contame cómo encontraste la pista y cómo viste el circuito. Bueno, por empezar, la pista es totalmente diferente a la última vez que la corrí, que fue en el 2009, si no me equivoco. La pista, si el sentido del giro es al revés, totalmente diferente. Es otra pista y me encantó. Me encontré más rápida que anteriormente. Solo faltan como un par de saltos que quedaron al revés por el cambio de ese sentido, pero la pista está buenísima. Me gusta mucho, creo que es una de las mejores pistas del país. Y bueno, eso me tiene bastante motivado por el fin de semana. O sea que pusimos la nota en la web, en Cross Prensa, donde hablaba de 1 más 1 más 1. 1, Felipe, ganador de la última de la triple corona. 1, Darío Arco, ganador de la primera del MX Buenos Aires. 1, Marcos Trocero, ganador del MX del Norte, este fin de semana que pasó en el circuito de Zarate. ¿Cómo vas a encarar la carrera sabiendo que tenés rivales de semejante nivel, José? Igual que siempre, como encaré la última triple corona, como encaré cada carrera en Brasil, como encargo cada carrera. A mí me encanta correr donde está el nivel, donde hay buenos pilotos. Estoy bien entrenado, me siento bien, me siento fuerte y con muchas ganas de correr contra ellos. Son rápidos, son buenos pilotos y por eso me gusta correr con ellos y con todo lo que tenga un buen nivel. ¿Qué opinión tenés vos de la triple corona y de todo lo que se está haciendo para que el motocross grande, de verdad, con pilotos grandes y de verdad como vos y como tantos otros, siga vivo? Opinión, el número es un 10. Creo que es una de las mejores carreras que hemos corrido acá en la Argentina porque es una carrera hecha por el piloto, donde el piloto es el protagonista número uno y con los premios. Creo que es una de las mejores carreras y la que todos merecemos, la que todos pilotos quieren correr. Lo que debería ser normal, digamos. Sí, o sea, normal, pero acá en la Argentina sabemos bien que no es normal. Por eso cuando algo se hace bien, parece algo inalcanzable, pero que todos nos merecemos. Por supuesto que sí, José. El sábado que viene a la noche vamos a estar en vivo y en directo con MX On, como lo hacemos siempre con el Supercross. Vamos a estar con el uruguayo Washington contra Rosca, va a estar el Cachi Fundidiela, vamos a tener varios personajes, vamos a estar haciendo el programa en vivo. Así que te vamos a tener también en vivo ahí para poder estar disfrutando de una noche a puro motocross como no se vivió nunca a través de la web con todo lo que esté pasando. Por ahora te dejo un saludo grande, nos vamos a estar viendo allá. Espero lo que me prometiste, así que después veremos de qué se trata. Seguro, tengo un regalo para vos y te lo llevo en el triple, quédate tranquilo. Por ahora es sorpresa. Bueno, esperemos que así sea porque si no voy a tener que empezar a hablar, vio. Qué bravo, te cuesta hablar. No, cómo voy a decir eso, es imposible que yo hable de ese tipo de cosas. Joloco, te dejo un abrazo grande y nos estamos viendo en Trenclauca en el fin de semana. Gracias por la buena onda de siempre por tu tiempo y por estar disponible. Y cada vez que te llamo estés en el lugar del mundo donde estés. Y espero que en el momento que arranque tu campaña mundial podamos estar hablando. Ahora este fin de semana vamos a echarlo de eso también. Pero podamos estar hablando día tras día como lo hemos hecho con todos los pilotos para informar a la gente y que sepan que tenemos, además de grandes personas y de buenos pibes, excelentes pilotos que nos representan en el mundo. Dale, Néstor. Muchísimas gracias y bueno, mi agradecimiento ya a todo el equipo con Arpesa y a Protor. José Felipe. Triple Corona Motocross.